El siguiente punto del orden del día, debate de totalidad del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de 4 de 1982. La presentación del proyecto correrá a cargo en primer lugar de la señora García Retegui y, a continuación, del señor Pujante, puesto que ambos grupos han presentado el proyecto. Señora García Retegui. Gracias, señor presidente. En octubre del 2005, en la sexta legislatura, se constituyó una comisión especial del estudio y valoración para la eventual reforma del Estatuto de Autonomía. El Partido Popular se vio obligado a constituirla y, para no cerrarla, nos habló de que era una eventual reforma a expensas de lo que dijeran los ciudadanos y organizaciones de la región de Murcia. Si estos nos demandaban una reforma, la presentaríamos y, si los ciudadanos y organizaciones creían que no hacía falta una reforma, no tendríamos reforma del Estatuto. Dos reuniones en 2005, 14 en 2006, 12 en 2007. Pasaron por esta casa desde la Junta ERA, cámaras de comercio, universidades, patronal, sindicatos, consejo de juventud, partidos políticos, organizaciones sociales. En la séptima legislatura, el PP eligió la vía de la confrontación y no hubo comisión especial. De todas maneras, nadie cejó en el empeño, por lo menos desde la oposición, de intentar dar una respuesta, porque todas las comunidades autónomas estaban modificando los Estatutos de Autonomía y porque la región de Murcia tenía que incorporar al Estatuto de Autonomía aspectos que, en el año en que se había aprobado, no se conocían, no se contemplaban, aspectos tan importantes como la gestión de la sanidad o aspectos que tienen que ver con cosas tan importantes para la región, como el agua, que no figuran bien desarrolladas en el actual Estatuto. En la octava legislatura, en 2011, se retomaron los trabajos de la Comisión para la Reforma del Estatuto. En total ha habido, aparte de las reuniones de la propia Comisión, 24 reuniones de la ponencia. Acuerdo y consenso, esas eran las bases para la elaboración de una reforma del Estatuto, de un texto conjunto. Roto cuando el PP, a final del 2012, sin comunicación ni diálogo previo, presenta en esta Cámara un proyecto de reforma del Estatuto por la vía de urgencia con el único objeto de posibilitar los decretos ley al Gobierno. Cansado de que el Gobierno le mandara proposiciones de ley, infumables, que tendrían que haber sido proyectos de ley, viéndose en la obligación de dar explicaciones cada vez que se traía una proposición de ley que todo el mundo sabíamos que la había elaborado el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular apretó las tuercas al Gobierno y el Gobierno le respondió diciendo que tenían que presentar una proposición. Se rompió el consenso, no se nos dijo nada y se registró en un mes de noviembre del año 2012 una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que nos dejó sorprendidos y, además, se le dio trámite de urgencia. Eso fue deslealtad y falta de respeto del PP a los grupos parlamentarios. La respuesta de la oposición no podía ser otra. Recoger en un documento las viejas aspiraciones de la región, lo que nos habían dicho las organizaciones y todo aquello que, por efecto de la crisis económica, hacen más que nunca necesaria una respuesta política ante los problemas y necesidades de la ciudadanía. La grave afectación de los servicios públicos esenciales, la existencia de niveles inaceptables de exclusión social son, entre otros, efectos terribles de la crisis, pero también de las medidas de recortes puertas en marcha, siendo sobre todo la dificultad para acceder a un empleo el problema más acuciante y que precisa de una respuesta que también tiene que darse desde el ámbito de esta Asamblea Regional. Ante este panorama, Izquierda Unida y los socialistas elaboramos una reforma urgente y parcial del Estatuto de Autonomía para plasmar en nuestra norma fundamental una serie de garantías, derechos y previsiones dirigida a dar cumplida e inmediata respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos. Dentro de los aspectos a tener en cuenta, hablábamos de qué pasa con los ayuntamientos, que se han visto afectados por una ley de reforma local brutal contra los municipios. Hablábamos del acceso a un empleo digno, hablábamos de la formación, hablábamos de una sanidad pública universal y de calidad en igualdad. Hablábamos de la dependencia, hablábamos de una carta de derechos sociales de la región, hablábamos de agua en cantidad y calidad suficiente, hablábamos de una nueva organización fiscal, hablábamos de la deuda histórica, de una nueva financiación autonómica, hablábamos del derecho a la vivienda de los ciudadanos, hablábamos de aquellos aspectos de los que hemos venido hablando en los últimos años y que en muchos de los casos no habíamos alcanzado un acuerdo conjunto. Aunque tengo que decir aquí y ahora que las 24 reuniones de la ponencia han dado lugar a un texto conjunto que tiene muchos aspectos positivos, porque decidimos primero, en aras de ese consenso, que los acuerdos irían por delante a la hora de la redacción y que dejaríamos para la negociación, en último término, aquellos aspectos que nos separaban. La respuesta de la oposición fue acertada y atinada. Y ante esta respuesta, el Partido Popular en Madrid pidió que para aprobar la reforma del estatuto que planteaba el grupo parlamentario con su único voto en esta Asamblea Regional no era suficiente, que se tenía que abrir un proceso de negociación y que teníamos que alcanzar acuerdos en el ámbito de esta Asamblea Regional, de mejora de la tramitación de las iniciativas, de mayor transparencia, de mayor diálogo entre los grupos parlamentarios, cosas que fueron imprescindibles para que los grupos cambiáramos nuestra posición en el Congreso de los Diputados. Nunca retiramos esta iniciativa, señores. Nunca retiramos porque creíamos que en algún momento nos tocaría venir y hablar de ella. Porque no es posible el consenso cuando una de las partes se sale permanentemente del consenso. Y cuando en lo que habíamos hablado recogíamos la necesidad de una ley electoral, compromiso del Partido Popular con Izquierda Unida, quería dejarse fuera en un primer lugar, o luego se traía y se contaba a los medios de comunicación fuera del marco del seno del debate del estatuto de autonomía, o cuando, después de ganar el señor Rajoy, se olvidaban ustedes de la reclamación de la deuda histórica, de la reclamación de la financiación autonómica, de la reclamación del agua, o se firmaba algo tan vergonzoso como un memorándum que, en vez de darnos más agua, pone dificultades y nos deja sin agua cuando hay sequía en la región de Murcia y nos permite que llegue agua en los momentos. Estudie un poco más, señoría, estudie un poco más. El memorándum aprobado lleva a que la región de Murcia no tenga agua cuando hay sequía y cuando llueva y haya agua suficiente no tengamos ningún problema. No solamente no llegará agua por el trasvase Tajo Segura, no podremos comprar agua. Y era mentira lo de que los bancos de agua y la compra de derechos estaba recogida en la ley, puesto que ustedes trajeron una enmienda de totalidad a una moción de mi compañero Manuel Soler, precisamente para pedirle al Gobierno que haga algo que ustedes decían que ya estaba hecho. Aclárense y estudien un poco más los temas. En esta tesitura se ha producido y se está produciendo este debate. Ante la propuesta de los dos grupos parlamentarios, la respuesta del Partido Popular ha sido no a lugar a deliberar. Dejo en manos del señor Pujante terminar de contar la historia de una proposición de ley trabajada que recoge los compromisos de los ciudadanos en las materias que les preocupan hoy en día a los ciudadanos de la región de Murcia. Agua, vivienda, empleo, exclusión social, sanidad, educación… las cosas de verdad importantes. Muchas gracias. Gracias, señora García Riquelí. Señor Pujante. Bien, buenas tardes, señorías. Continúo con el relato sobre la propuesta de proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que se plantea en un contexto en el cual el Partido Popular de manera unilateral plantea una reforma parcial del Estatuto de Autonomía en la que se introduce la figura del decreto ley, sin que se hubiese culminado de modo alguno un proceso de reforma estatutaria que comienza hace doce años. Hace doce años que comienza el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de la región de Murcia. Otras comunidades autónomas han modificado el Estatuto de Autonomía de su comunidad autónoma. Otras comunidades autónomas han tenido la osadía de ir más allá de lo que otras comunidades autónomas habían planteado. En algunos casos sortearon con éxito las impugnaciones del Tribunal Constitucional, en otros casos fueron corregidas por el Tribunal Constitucional. Pero tuvieron, en cualquier caso, la osadía, el atrevimiento democrático de plantear una reforma que defendiese los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, que actualizase en definitiva y modernizase esas normas estatutarias en su ámbito territorial. Pero aquí, en la región de Murcia, se ha sido timorato, se ha mirado de reojo lo que otras comunidades autónomas venían haciendo. Y no se ha tenido, no se ha tenido la inteligencia ni la audacia por parte del grupo mayoritario, que ha disfrutado de mayorías absolutas desde hace ya tiempo y desde que se comenzó el proceso de reforma estatutaria. Y no se ha tenido esa rapidez y esa audacia para culminar un proceso de reforma estatutaria. Hace doce años se consultó con la ciudadanía, con los agentes sociales y económicos de la región de Murcia, para que hicieran aportaciones. Otra legislatura en la cual se plantean iniciativas y propuestas de trabajo por parte de los distintos grupos parlamentarios, con el fin de llevar a cabo y culminar un proceso de reforma estatutaria consensuada por todas las partes. Vamos a ver si al final no se culmina. La responsabilidad recae, naturalmente, sobre todo los grupos parlamentarios, pero fundamental y principalmente sobre el grupo mayoritario, que, para lo bueno y lo malo, tiene la mayor responsabilidad. Repito, para lo bueno y para lo malo, tiene la mayor responsabilidad. Y la mayor responsabilidad del fracaso del proceso de reforma estatutaria lo tiene el grupo parlamentario popular. Nosotros queremos que la reforma estatutaria sea una reforma por consenso. Y hemos tendido la mano para que así se hubiese planteado. Y en más de una ocasión hemos planteado nosotros una de las cuestiones, y que tienen que ver con la transparencia democrática, que tienen que ver con el buen Gobierno, que tienen que ver con la calidad democrática, en definitiva, como es la reforma de la ley electoral en un sentido más proporcional. Que negro sobre blanco está escrito y acordado por los tres grupos parlamentarios. Y, además, en ese sentido, para buscar una ley más proporcional. Y en ese sentido se planteó, y en ese sentido respondió el anterior presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Valcárcel, a una pregunta parlamentaria que le formulé para plantearle, precisamente, si estaba dispuesto a que se modificase la ley electoral. Y dijo clara y rotundamente que sí. Pero luego ese sí se trastocó en no. Lo cual pone manifiesto que la credibilidad de la palabra del Gobierno del Partido Popular es cero, es nula. Ha sido un total y completo fiasco y, por tanto, no es en absoluto fiable. Planteamos por eso un proyecto de reforma estatutaria parcial, pero significativo, en el que se tuviesen en cuenta los aspectos más esenciales que preocupan a la ciudadanía. Y a la ciudadanía le preocupa el empleo, a la ciudadanía le preocupan los servicios públicos esenciales, a la ciudadanía le preocupa que los ayuntamientos tengan suficientes recursos por parte de la comunidad autónoma que garantice la prestación de sus servicios. Y, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas cuyos ayuntamientos participan de los tributos de la comunidad autónoma, aquí en la región de Murcia no se ha dado ese paso para llevarlo a cabo. Aquí sí que, de manera implacable, se aplica de manera rigurosa una ley electoral antidemocrática e injusta, una ley electoral antidemocrática e injusta. Nosotros no podemos presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque no tenemos número suficiente de diputados, pero sí que sería deseable que se presentase, al igual que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, un recurso de inconstitucionalidad respecto de una ley que nosotros consideramos que pueda ser claramente inconstitucional. Y ahí sí que se ha aplicado de manera rigurosa. Sin embargo, el propio Estatuto de Autonomía actual contempla las comarcas y el desarrollo de las comarcas. Y, sin embargo, de eso no se ha planteado absolutamente nada. Es un aspecto del Estatuto de Autonomía claramente incumplido, claramente voluntaria e intencionadamente incumplido. Simplemente, para la ley electoral sí que se plantea sin ningún tipo de complejo. Planteamos, en esta reforma del Estatuto, hacer referencia necesariamente a la deuda histórica. Deuda histórica no simplemente como una reivindicación de carácter político, sino como una reivindicación estatutaria, que tiene que estar insertada en el propio Estatuto de Autonomía. Una reclamación que consideramos justa, una compensación a la región de Murcia que consideramos justa por el agravio que ha sufrido no solo de los sistemas de financiación autonómica, sino también la marginación sistemática de la periferia, en este caso de la región de Murcia, de los presupuestos generales del Estado, que nos han relegado siempre, siempre sistemáticamente al último lugar. Y nos encontramos con las peores infraestructuras de todo el país y, concretamente, con las peores infraestructuras en materia ferroviaria de toda España, algo totalmente inaceptable. Por eso planteamos la necesidad de que se haga mención y referencia en el Estatuto de Autonomía a dicha cuestión. Así como planteamos también una disposición adicional cuarta que contemple el pago de la deuda, así como la necesidad de destinar recursos a las zonas afectadas por desastres naturales, con especial mención a Lorca y a la comarca del Valle del Guadalentín. Eso es lo que pretendíamos, forzar una situación, y por eso en su momento quedó aparcada esta propuesta de reforma, con el ánimo de que, a cambio del voto de Izquierda Unida Verde y del Grupo Parlamentario Socialista a la propuesta de reforma estatutaria del decreto ley, se manifestase esa voluntad de consenso, dando pasos decididos por parte del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de avanzar hacia la reforma de la ley electoral, en el sentido de buscar fórmulas efectivas de consenso en torno al Estatuto de Autonomía, de modificación del propio reglamento de la Cámara, y, sin embargo, la respuesta fue totalmente la contraria. Una vez conseguido el apoyo y la crescencia de todos los grupos, se cambió totalmente la posición del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros queremos un Estatuto de Autonomía por consenso. Queremos que haya consenso y que sea un Estatuto de Autonomía aprobado por todos los representantes de todas las fuerzas políticas. Por ese motivo, nosotros hemos planteado esta reforma parcial con el fin de que se tenga en cuenta y se conozca, que se conozca la verdad de lo que ha ocurrido, que se conozca claramente la ciudadanía, comprenda y entienda, en definitiva, que la mayor responsabilidad, la responsabilidad fundamental recae sobre aquel que tiene más representantes en el Parlamento, que es el Grupo Parlamentario Popular. Por eso mismo, y porque queremos que sea una reforma de consenso, nosotros retiramos en este mismo momento la iniciativa que presentamos de reforma del Estatuto de Autonomía. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Cujantes. La propuesta que iba a ser objeto de debate ha sido retirada. No obstante, le doy turno de intervención a cualquiera de los grupos que me le solicite. Señor Martín. SEÑOR MARTÍN. Gracias, señor presidente. Seré breve, muy breve. Lo primero, y se nos ha pasado a todos por alto, creo que es importante, además, que quede recogido en el diario de sesiones. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género y creo que es oportuno hacer mención en esta Cámara de ello y el compromiso de todos los diputados contra esta lacra que nos invade y que, desgraciadamente, no conseguimos alcanzar a ponerle fin. Les decía que voy a ser muy breve, porque, señor Pujantes, señora Retegui, en política las verdades absolutas no existen. Y, al final, y después de muchos años, o por lo menos lo que yo compruebo es que nadie tiene esa verdad absoluta, todos tenemos nuestra verdad. Yo les voy a contar mi verdad, la verdad del Grupo Parlamentario Popular. Y la verdad del Grupo Parlamentario Popular es que, efectivamente, se reformó recientemente nuestro Estatuto de Autonomía, pero a los dos se les ha pasado por alto. Al señor Pujantes, no, al señor Retegui, sí, se hizo por unanimidad y se hizo por consenso. Esa reforma fue apoyada por todos los grupos. Esa reforma fue apoyada por todos los grupos y ustedes la apoyaron. Quizás esté equivocado yo, pero yo creo… Y, además, se escenificó yendo todos a Madrid, al Congreso de los Diputados, donde se expuso. ¿Dónde se expuso? Quizás esté yo equivocado, pero ahora, si quieren, me corrigen, pero yo creo que fue así. Y yo no he estudiado, señora Retegui, mi grupo tampoco, pero sí he leído con detenimiento los diarios de sesiones. Y les digo que voy a ser muy breve. Voy a leer unas citas de la señora García Retegui y del señor Pujante, que hoy han sido consecuentes con la lectura de las citas que yo les voy a leer ahora. Y yo les agradezco que retiren su propuesta, que, en definitiva, es lo que el Partido Popular les ha dicho desde el principio. Decía la señora García Retegui que no debemos de romper el trabajo de los grupos, no romper el consenso, por supuesto, porque no se puede abordar de otra forma la reforma del Estatuto. Fin de la cita. Decía también, ¿usted cree que, en este momento, si preguntáramos a la mayoría de la sociedad murciana, creerían que el principal problema de la región de Murcia es que hagamos o no la reforma del Estatuto? ¿No estarán más interesados en salir de la crisis económica porque la que está cayendo es muy dura? Fin de la cita. Y el señor Pujante decía, quiero hacer un llamamiento al Grupo Parlamentario Popular y es que el nuevo Estatuto de Autonomía de la región de Murcia es fundamental que se apruebe por consenso, que se apruebe por unanimidad. Fin de la cita. O el Estatuto sale por consenso o saldrá única y exclusivamente con los votos del Partido Popular y será, por tanto, un Estatuto, usted decía, cojo, yo le diré incompleto. Yo confío en que esto no sea así. Fin de la cita. Eso lo decían ustedes, señorías de la oposición, al inicio de esta legislatura. Y nos pusimos a trabajar en una comisión. Y la comisión funcionó durante todo este periodo legislativo. Y he de decirle, y funcionó muy bien, y funcionó muy bien con las aportaciones de los tres grupos parlamentarios. Y se presentó esa modificación del Estatuto de Autonomía, que ustedes dicen que vulneró y rompió todos los consensos. Pero fue apoyada por todos. Pero fue apoyada por todos. Y después, señorías, seguimos trabajando en la reforma del Estatuto de Autonomía. Hasta que llegó un día. Y eso ustedes lo podrán desmentir en esta tribuna. Pero los que estábamos en esta mesa sabemos perfectamente cuál fue el compromiso y lo que ustedes dijeron aquel día. Y ustedes dijeron que tenían que dejar esa ponencia temporalmente, porque tenían que consultar la reforma del Estatuto de Autonomía con sus órganos internos. Y ustedes no volvieron nunca más a esa ponencia. Y hoy se desmarcan con una modificación de la reforma del Estatuto de Autonomía, que ahora retiran, acertadamente retiran, pero que previamente ustedes habían presentado sin ese consenso que ustedes tanto predican. ¿En qué quedamos? ¿Queremos consenso? ¿Queremos unanimidad? ¿Queremos seguir trabajando en el seno de esa comisión? ¿O todavía están ustedes consultando con sus órganos internos qué es lo que van a decidir que votamos aquí los 45 diputados de la Asamblea Regional de Murcia? Aclárense, señorías de la oposición. Nuestra postura siempre ha sido la misma. No les voy a negar que el Estatuto tendría que estar modificado ya. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y llegamos tarde. ¡Claro que sí! Y eso ha sido un fallo de todos. No ha sido única y exclusivamente del Partido Popular. Ha sido un fallo de todos. Porque en este relato de los acontecimientos, ustedes han podido ver que ustedes tampoco han estado a la altura. El Grupo Parlamentario Popular habrá fallado, lo ha dicho el presidente Garre. También nos equivocamos y no tenemos ningún reparo en salir a esta tribuna, en ocupar nuestros escaños y en reconocerlo. Pero ustedes, los inmaculados, los impolutos, los que nunca se equivocan, pues en esta ocasión faltan ustedes a la verdad. Porque fueron ustedes los que pidieron tiempo para consultar con sus órganos internos y los que abandonaron la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía. Y se les marcaron con una propuesta alternativa, que no da solución, porque es una reforma parcial. Si es verdad, señora García Retegui, y a mí me hubiera gustado que esta tarde hubiera salido aquí una de las personas que estuvo en esa comisión. Pero ha salido usted. Y usted no puede hablar de lo que no conoce. Usted no puede hablar de lo que no conoce, señora García Retegui. Lo siento muchísimo, pero fue así. Y usted podrá salir aquí a desmentírmelo. Pero yo sé perfectamente lo que oí. Y los que estábamos ese día en la comisión también. Y después de aquel día no nos hemos vuelto a reunir. Y el señor Ruiz Vivo sí estaba en esa comisión y también lo yo. Por tanto, pues en la ponencia, señora García Retegui, en la ponencia, que quede recogido en el diario de sesiones para así poder después, no recurra usted a que me he equivocado yo a la hora de decirlo, en la ponencia. Por tanto, señorías, yo les felicito por la decisión que han adoptado esta tarde. Lo hemos dicho antes en rueda de prensa y volvemos a reafirmarnos aquí. Sí, quizás no lleguemos a tiempo de modificar esta autónoma en esta legislatura. Nosotros consideramos que es imposible, porque más allá de la opinión que podamos tener estos 45 diputados, yo entiendo, claro que entiendo que tengan que consultarlo con sus órganos internos. Como también todos tendríamos que entender que esa consulta máxime, cuando estamos hablando de la norma más importante de cuantas podemos modificar en la comunidad autónoma de la región de Murcia, tenga que ser consultada no solamente con nuestros órganos internos, que siendo importantes no lo son los más importantes, sino con eso que ustedes frecuentemente apelan aquí en esta tribuna, con esos órganos consultivos que también tendrán que dar su opinión y también tendrán que decir qué tipo de reforma, si la reforma es oportuna o no es oportuna, y hacer las consideraciones que estimen necesarias. Porque usted lo ha dicho, señora García Retegui, aquí se ha escuchado a muchas asociaciones en esta Cámara, se ha escuchado a sindicatos, se ha escuchado a los rectores, se ha escuchado al Consejo de la Juventud, se ha escuchado prácticamente a toda la sociedad en pleno murciana. ¿Por qué no consultar también a esa sociedad a la que ya previamente hemos escuchado, una vez tengamos esa modificación del Estatuto de Autonomía que me he dejado ahí, que estaba finalizada en el 95%? Y aquí está el señor Avellán y el señor López, que pueden ratificar mis palabras, modificadas en el 95%. Señor Pujante, usted también lo sabe, y donde solamente nos faltaban unos flecos que corregir, habrá que consultar también. Gracias. Un 95%. Si la teníamos prácticamente finalizada, y ustedes pidieron tiempo para consultar con sus órganos internos. Y yo entiendo que tenga que ser así. Sí, señor Pujante, sí fue así. Sí fue así. Sí fue así. Por tanto, señorías, vuelvo a felicitarles por la decisión que han tomado, porque esa es la postura que siempre ha mantenido el Partido Popular, y porque entiendo que por los plazos, por el momento en el que vivimos y por lo cerca que están las próximas elecciones generales que configurarán un nuevo Parlamento, creo que no es el momento, porque este Estatuto merece ser consultado con la sociedad murciana y merece ser escuchado y todas aquellas consideraciones incorporadas al mismo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Martínez. Gracias. 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 Gracias, señor Pujante. Señor Pujante, puesto que el debate ha concluido. Gracias, señor Pujante. Señor Pujante, puesto que el debate ha concluido… Bien, yo quiero también comenzar haciendo referencia a la violencia de género o quizá habría que acuñar el término de terrorismo machista, porque son ya cientos y cientos las mujeres, depende del periodo de tiempo que estimemos, las que han muerto como consecuencia de ese terrorismo machista. Pero el compromiso no se adquiere verbalizando aquí el problema una vez al año. El compromiso se adquiere cuando en los presupuestos se incluyen partidas suficientes para garantizar que de manera transversal se lucha contra esa lacra. Yo he formado parte de la ponencia y he formado parte de la ponencia en esta legislatura y en la anterior legislatura. Y no fue este grupo ni fui yo el que planteó la necesidad de consultar democráticamente con sus órganos, que evidentemente eso ya se presupone. Fue precisamente cuando este grupo parlamentario presentó un paquete de propuestas, entre las que iba incluida, por ejemplo, la modificación de la ley electoral, compromiso adquirido por el anterior presidente Valcárcel, propuestas como, por ejemplo, que no se pudieran elegir senadores autonómicos que se encontrasen en situación de imputación, y otra serie de medidas, un paquete de propuestas, un paquete de propuestas que presentó. A partir de ese momento se zanjó la comisión o la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía. Ni siquiera se entró a valorar y a discutir o a argumentar en torno a las propuestas que hayamos formulado. No se entró a argumentar, simplemente se vio que eran propuestas inasumibles y, en consecuencia, se aparcó y se zanjó por completo la ponencia. Se constató en definitiva que no había ninguna posibilidad de avanzar y ni siquiera se argumentó en torno a las propuestas que habíamos formulado nosotros en la ponencia, propuestas que están escritas y que están planteadas y presentadas en la ponencia. Y, además, que responden, por lo menos en una de las cuestiones, a la voluntad del anterior presidente del Gobierno de modificación de la ley electoral. Por tanto, sólo había que escuchar, porque el argumento que planteaba era la necesidad del consenso, sólo había que escuchar a la otra parte, para ver si efectivamente ese consenso existía y se daba. Y, mire usted, no fue un apoyo a la propuesta de reforma puntual del decreto ley de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros votamos que no. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nosotros votamos que no. Y fue precisamente a raíz de nuestra posición contraria a esa reforma puntual cuando se intentó reconducir la situación negociando y acordando que había voluntad por parte del Grupo Mayoritario de consensuar, por un lado, una Comisión Especial de Financiación Autonómica, que al final quedó también dinamitada como consecuencia de la decisión del Gobierno de la Nación de no modificar el sistema de financiación autonómica, de no modificar la decisión del Gobierno del Partido Popular, portando responsabilidad del Partido Popular y la Comisión Especial de Reforma de la Ley Electoral. Pues eso fue un cachondeo, eso fue un paripé, porque no se reunió ni una sola vez. Ni una sola vez se reunió para iniciar los trabajos llamando a los expertos. Por tanto, fue un auténtico paripé cuando el compromiso del anterior portavoz del Grupo Parlamentario Popular era, precisamente, que en un espacio de tiempo concreto se daría cumplimiento a los trabajos de dicha comisión y se incumplió intencionadamente por el Grupo Parlamentario Popular. Son ustedes los que sistemáticamente han incumplido, los que han incumplido, porque no tienen palabra. Todas las promesas que han hecho, las promesas que han hecho al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida las han incumplido sistemáticamente. Pues en esas condiciones difícilmente, difícilmente puede haber consenso cuando no hay ni una sola cesión, ni una sola cesión por parte del Grupo Parlamentario Popular. En ese sentido, nosotros luego sí que aceptamos, efectivamente, y votamos y apoyamos en el Congreso de los Diputados. Dimos el apoyo, a través de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, a esa reforma, con el condicionamiento al que hicieron referencia sus intervenciones los diputados de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista, con el condicionamiento que habíamos acordado, condicionamiento que se ha incumplido. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen palabra. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Señor Martínez, usted el otro día dijo que había que volver a escuchar a la sociedad y dijo que no era el momento. Usted no puede venir aquí, además, a falsear parte de la historia de lo que ha ocurrido, para acabar responsabilizando a los demás de lo que ustedes son responsables. Esta proposición de ley, el proyecto de reforma del Estatuto, se presentó el 24 de enero del año 2013 y hemos tenido ponencia hasta el año 2014. Y lo aparcamos y dijimos que su contenido formaba parte de la negociación. Eran aspectos que queríamos negociar. Y es verdad que ha habido un consenso básico en torno al 95% de que hay un borrador básico de acuerdos. Todo lo que no está acordado, todo lo que había desacuerdo, ustedes no han querido entrar a negociar ni las propuestas de Izquierda Unida ni las propuestas hechas por el portavoz Joaquín López Pagán y por el señor Paco Avellán en la ponencia de la Comisión del Estatuto de Autonomía. Da igual que salga el señor López, que salga yo, que salga el señor Avellán. Vamos a contar lo mismo, porque ni ellos me han mentido ni yo voy a mentir en sede parlamentaria. Dice usted y saca usted una serie de citas. Usted ha venido a reconocer, a darnos la razón. Efectivamente, teníamos que retirarlo, porque no se puede traer un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía firmado por dos grupos parlamentarios. Porque usted tiene que hacer por consenso de los tres grupos. Lo que ustedes dinamitaron en noviembre del año 2012, que le vuelvo a recordar. Constituida la ponencia, ustedes trajeron un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía firmado solo por el Partido Popular, con nocturnidad y para tramitación de urgencia. Lo conocimos en el registro de la Cámara, señor Martínez. Usted tiene la memoria frágil y ningún rigor cuando explica las cosas. No es la primera vez que lo escucho decir cosas que no son ciertas. El Estatuto de Autonomía, que ustedes pretendían, ni financiación autonómica, ni deuda histórica, ni vivienda, ni derechos sociales, más allá de meros acuerdos sobre cómo nos constituimos o cómo se llama la comunidad autónoma de la región de Murcia. Claro que estábamos de acuerdo en eso, en algunas cosas. Pero no en lo fundamental, no en otros aspectos que no se han negociado. Y les recuerdo que quien convoca la ponencia son ustedes. Y no la han convocado con posterioridad. Usted dijo, además, en los medios de comunicación que no era el momento. No es el momento y no hay acuerdo. ¿Y de quién es la responsabilidad de que no lo haya? Porque le quiero recordar que no solamente presentamos esto en enero del 2013, sino que fruto de que ustedes habían traído un decreto ley, una reforma del Estatuto para los decretos ley, que votamos en contra en esta Cámara, los grupos de la oposición, fue el señor Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Madrid, el que le dijo al entonces portavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional, el señor Ruiz, Juan Carlos Ruiz, que no iba a llegar al Pleno del Congreso de los Diputados una reforma de un Estatuto de Autonomía que no pudiera ser votada por la mayoría de los grupos en el Congreso de los Diputados. Y el señor Ruiz nos llamó y nos dijo, tenemos este problema. No va a haber decretos ley. Y le dijimos, pues no haber traído un proyecto de reforma. Y nos dijo, haréis presentado un proyecto de reforma de Estatuto de Autonomía. ¿Qué hace falta para que nos sentemos a negociar? ¿Para que vuestros grupos den el apoyo en Madrid? ¿Qué hace falta? Y el señor Pujante y el Grupo Parlamentario Socialista le dijimos, hay que hablar de los compromisos que ya había, que no son nuevos. Y hay que incorporar al debate aspectos de mejora del funcionamiento de la Asamblea, cambios en el reglamento y aspectos fundamentales que los ciudadanos nos han venido demandando en los momentos en que han tenido la ocasión de participar en esta Asamblea, que han sido muchos para decirnos por dónde creían ellos que tenía que ir la reforma del Estatuto de Autonomía. Y nosotros cumplimos con nuestra parte, señor Martínez. Entonces, convencimos a los nuestros en Madrid que un decreto votado en contra aquí, un proyecto, tenía que ser votado a favor en Madrid. Y se dijo en el estrado, en Madrid, los que estábamos lo oímos, por qué se había variado la posición de nuestros grupos parlamentarios. Porque había la apertura de un proceso para mejorar el funcionamiento de la Asamblea, para cambiar el reglamento en un plazo, para hacer una nueva ley electoral, como la que se venía demandando por parte de la oposición, con mayor proporcionalidad. Por eso en Madrid se le dio el visto bueno al proyecto de ley. Y fueron ustedes los que, una vez que tenían eso aprobado en Madrid, aquí siguieron pasando el rodillo parlamentario que han venido utilizando sistemáticamente. Ustedes no escuchan a la oposición, ustedes no quieren saber nada, no la necesitan para nada. Y solo cuando la necesitan para pequeñas cosas, entonces llaman y hablan del consenso, de la necesidad de estar todos de acuerdo. A mí me daría bastante pudor pedir el acuerdo y el consenso, cuando sistemáticamente machaco a la oposición y a sus propuestas en esta Cámara. Cuando hago las cosas sin avisar, cuando las traigo sin consensuar, pese a que teníamos una ponencia abierta para reformar. Termino, señor presidente. Hemos retirado este proyecto de ley de reforma del Estatuto, señor Martínez, porque nosotros somos consecuentes. Queríamos debatir aquí lo que había ocurrido y queríamos que los ciudadanos lo conocieran. Lo que no queremos es, ni por ustedes ni por nosotros, un proyecto de reforma que no dé respuesta a lo que de verdad preocupa a los ciudadanos. Lo mismo que dije entonces, lo mismo que digo ahora. Pero dentro de este texto, señor Martínez, yo le recomiendo que se lo mire. Hay muchas cosas que más tarde o más temprano van a formar parte del nuevo Estatuto de Autonomía que necesita la región de Murcia. Y con todo el rigor del mundo se lo digo. Ojalá eso llegue pronto por el bien de la región de Murcia. Muchísimas gracias. Gracias, señor Martínez. Señor Martínez, tiene la palabra. Señora Garciaretegui, en este hemiciclo tiene la palabra quien se la da el presidente. Una cuestión incidental, señor presidente. Con ocasión del debate de la ley de transparencia, usted dio un turno al Grupo Parlamentario Popular y terminó, y usted así lo dijo y así consta en el diario de sesiones, que debía de terminar con la palabra el grupo proponente del proyecto. Le pido que, si va a dejar intervenir al señor Martínez, en nombre que yo no le voy a quitar la palabra ni pretendo que se la quite, acaben la intervención en este pleno los grupos que presentaron el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Martínez. Con el permiso del señor presidente y la presidenta sustituta. Señorías, miren, yo no sé si soy riguroso, señora Garciaretegui, o no soy riguroso. Para ustedes no soy riguroso, pero es que para ustedes ninguno somos rigurosos. Solo son rigurosos ustedes. Solo es rigurosa usted, señora Garciaretegui. Solo es rigurosa usted. Pero de toda su intervención solo le voy a comprar una cosa. Efectivamente, hay que reformar. Y la primera reforma yo creo que debe de hacerse sobre el reglamento, para que en las ponencias se tome acta y se escuche todo lo que se dice. Porque esa es la única forma de poner luz a una verdad que para ustedes es una y para nosotros es otra. Evidentemente, señora Garciaretegui, mi verdad es la verdad del que estuvo allí y su verdad es la verdad de lo que le cuentan y aquí dice. Pero como usted no estuvo allí, usted no puede decir lo que allí se dijo. Y entre otras cosas, señora Garciaretegui, y créame que no era mi intención aludir a algunos de los que allí estaban, pero entre otras de las cosas que se dijeron en el último día de la ponencia, la dijo un miembro de su partido y quedó en enviarnos una vez, consultados a los órganos internos, en enviarnos el texto y las propuestas de ese grupo. Pues hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y todavía no han llegado. Todavía no han llegado, señora Garciaretegui. Si usted será pacifista, señora Bellán, pero desde luego lo que no ha hecho es su trabajo enviando las propuestas a las que se comprometió. Y, mire, ustedes no sé muy bien a qué juegan, porque si su intención no era debatir el estatuto, no era aprobar esa propuesta, ¿a qué venimos a tratar de aquí? A perder el tiempo. No podíamos haber solventado esto en una junta de portavoces, haber reactivado esa ponencia sobre la reforma del estatuto de autonomía. Había que venir aquí, ¿a qué? A cerrar una iniciativa. ¿A qué? A cerrar una iniciativa. ¿Una iniciativa que conduce a qué, señora Garciaretegui? Que no conduce a nada. Que no conduce a nada, señora Garciaretegui. Porque, además, la propuesta –y no he querido entrar en el fondo–, pero yo sí me la he leído, señora Garciaretegui. No me diga usted lo que usted no sabe. Yo sí me he leído su propuesta. Y su propuesta es una propuesta coyuntural. Y el estatuto debe de ir más allá. Y no diga usted que hay derechos. No. Si los derechos están garantizados, gracias a Dios, por nuestra Constitución, la del 78. Están garantizados por la Constitución del 78. Y hay leyes. Y hay leyes que regulan muchas de las cosas que ustedes persiguen. Entre otras, el apartado de transparencia. Yo sé que a ustedes eso a lo mejor no les interesa. Pero es que eso ya viene recogido. Ya se está trabajando sobre ello. Hay una ley de Administración local. Por tanto, no entiendo a qué vienen ustedes aquí esta tarde, a qué están jugando a perder el tiempo. Creo que hay cosas más importantes que hacer. Y si de verdad todos tenemos esa intención de modificar el Estatuto de Autonomía. Y hay una cita que usted no debe de haber escuchado muy bien. Pero yo se la voy a recordar. Usted decía que no era el momento. Que no era el momento de reformar el Estatuto de Autonomía. No puede usted decir una cosa y la contraria. Aclárese usted, señora García Retegui. Aclárese a su grupo. ¿A qué juegan? ¿Reformamos el Estatuto o no es el momento de reformar el Estatuto de Autonomía? No, nosotros sí lo tenemos claro. Nosotros sí lo tenemos claro y así lo hemos dejado patente. En todas y cada una de nuestras manifestaciones. Evidentemente no es el momento. ¿Saben por qué? Porque hay dos maneras de hacer política en esta región. Está su manera. La de traer una propuesta que luego, bueno, montamos un poco el circo, la retiramos, no vamos a ningún lado. Y luego está la nuestra, la que hemos defendido desde el primer día. Y es que esa reforma tiene que ser consensuada con la sociedad. A mí de nada me vale que se siente el señor Tobar con el señor Pujante o con la señora García Retegui a negociar una propuesta que afecta a los intereses de la región de Murcia. Y sí, hay que someterla a referéndum. Pero la propuesta que llevemos a referéndum, señora García Retegui, nosotros preferimos que sea consensuada con anterioridad con la sociedad. Esa es la opinión del Grupo Parlamentario Popular. El suyo, la suya, ha quedado patente esta tarde en una escenificación muy triste y que nada ayuda a la credibilidad de esta Asamblea Regional. Y mucho menos a su credibilidad, la de, insisto, la de los inmaculados y la de los impolutos que se creen que están siempre en posesión de la verdad absoluta. Allá ustedes, señorías, con su verdad absoluta. Allá ustedes. SEÑOR GARCÍA RETÉGUI. Gracias, señor Martín. En relación con la moción incidental que ha planteado la señora García Retegui, la presidencia, en uso de sus atribuciones, ha considerado concluido el debate tras la primera intervención del señor Martínez. Y ha anunciado que concedería un nuevo turno general si así se solicitaba. Ha ocurrido eso, se ha solicitado el turno general y se ha celebrado en las condiciones habituales, es decir, con el cierre del partido mayoritario. De manera que aquí concluye la sesión. Gracias.